Bienvenidos al podcast del día 26 de agosto. Estamos de aniversario y es que en la efeméride de hoy vamos a hablar de que un día como hoy se conquistó en Estados Unidos el sufragio universal y las mujeres pudieron empezar a votar. ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que un siglo y tres años más tarde pues la cosa se iba a invertir y que ahora iba a ser la discriminación la que iba a azotar a los hombres en lugar de lograr la igualdad ante la ley? Que yo creo que es a lo que todos deberíamos aspirar y que es uno de los principios de la democracia, la igualdad ante la ley, junto a la separación de poderes, el respeto a la libertad, a la propiedad privada y a la vida. En las noticias de hoy vamos a hablar de numerosos temas. Vamos a continuar con la polémica de Rubiales, pero la dejaremos para más adelante. Vamos a hablar también de política internacional, hablaremos de economía, hablaremos del malestar que se está generando dentro del PP por esa posible negociación con Junts, que algunos se entienden como una legitimación a que Sánchez pacte con los independentistas, hablaremos también de Mercedes Milá que se ha decidido meter de forma bastante inoportuna en la polémica de Rubiales, cuando ella es la que más tiene que callar, y otras noticias del día de hoy. Vamos a empezar precisamente por esta, por la de Mercedes Milá, que ha escrito una nota para su propia página de Instagram y se han hecho eco desde el televisero de ello. Ha tardado, pero Mercedes Milá no podía dejar de pronunciarse sobre el tema del que todo el mundo habla, el polémico beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. ¿Y por qué esto me ha llamado la atención? Porque es una hipócrita, una hipócrita enorme como vamos a ver. El beso hermoso, así titula Mercedes Milá su último post en Instagram en el que, sin pelos en la lengua una vez más, se pronuncia sobre el tema del que todo el mundo habla, el polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso tras la victoria de España en el Mundial de Fútbol Femenino. Yo no sé si lo hace sin pelos en la lengua, lo que sí que sé es que lo hace con muy poca vergüenza, como vamos a ver después. Y es que, si escandalosos fueron sus gestos durante dicha final, y no solamente por el beso en cuestión, más escandalosas, si cabe, han sido sus palabras este viernes frente a los suyos. En una comparecencia no solo se ha justificado, sino que, además, ha culpado a la futbolista, e incluso ha amenazado con demandar a miembros del gobierno por acusarle de un delito sexual. Eso a mí no me parece para nada escandaloso, de hecho, me parece muy bien, porque quienes le están acusando desde el gobierno son aquellas que han rebajado la pena a más de mil agresores sexuales, que han escarcelado a más de cien, y por cierto, antes de ayer, en dos hermanas, uno de estos, que había escarcelado a Irene Montero, volvió a intentar reincidir, y golpeó a una mujer con un palo en la cabeza y escapó de milagro. Con lo cual, hace muy bien, y sobre todo porque esto es claramente un delito de calumnias, de imputarle a alguien delitos a sabiendas de que no los ha cometido. Con lo cual, yo entiendo que es bastante más grave rebajarle la pena a agresores sexuales y poner en peligro de esta forma a la población que ser un gañán. Ser un gañán está mal, llevarte la mano a la entrepierna está mal, pero que yo sepa eso no es ningún delito. Continuamos. Si semejantes declaraciones han causado indignación entre las propias jugadoras de la selección y en la sociedad, en su conjunto, no ha sido menos en Mercedes Milá. La periodista, en su última publicación de Instagram, confía en que el karma le devuelva todo el mal que está haciendo. Y es que, según ella, hay seres humanos que flotan como un cagarro en el agua, no hay manera de hundirlos. Probablemente, tu bote también estaba flotando como un cagarro en el agua y se quedó sin combustible Mercedes Milá hace no mucho, en el Mediterráneo. ¿Y tú decidiste cargar contra los demás que estaban por allá montados en sus barcos recreativos? Porque, según tú, no pararon todo lo que estaban haciendo para acudir en tu rescate cuando la única responsable fuiste tú, que no echaste combustible a tu propio barco. Mercedes, que por cierto, también otra cosa, la mayor parte de españoles no tenemos barco. Como detalle, ¿no? En fin. Mercedes Milá señala lo que Rubiales hizo con miembros del gobierno. En el caso de Rubiales, un exfutbolista que llegó a lo más alto de ese deporte en los despachos y estos días, por un desliz que le define, vamos conociendo cuáles fueron los peldaños de su escalera. Comienza escribiendo la que fuera presentadora de Gran Hermano. Esto será importante y luego volveré al tema. Y añade, hay gente que confía en que el karma devolveré el malo... Madre mía, qué manera de redactar. Confía en que el karma devolveré al malo todo el mal que hizo. Señora, por Dios. Pero me temo que cuando se trata del fútbol, esa regla suele dejar de funcionar. Hay veces que me equivoco leyendo por las prisas, pero esta vez es que está mal redactado. Que no hay manera de entender lo que ha querido decir ahí. Mercedes Milá recuerda una frase que estos días está tomando mucha importancia. El fútbol es más poderoso que el poder. Y la mafia que lo rodea, más aún. Ahí hay una parte de verdad. No es que el fútbol sea más poderoso que el poder. Es que el fútbol a veces es utilizado por el poder. Os acordaréis del dicho romano de pan y circo. Para tener entretenida a la plebe. Mientras los patricios hacían y deshacían. En compañía de los políticos. Pues esto es un poco parecido. Aquí tenemos... Bueno, somos herederos completamente del imperio romano. Concretamente nos hallamos en esa fase de decadencia que los romanos atravesaron y que les condujo a su ruina. Donde ya todo el mundo está pendiente del derroche, de las bacanales y de la fiesta. Es verdad. Esto es una realidad. Y nos entretienen con fútbol y con otras cuestiones parecidas. Pero no hay que denigrar el fútbol. Tú puedes ser una persona que en su tiempo libre ve fútbol y lo disfruta. O tú puedes ser un hooligan cuya vida gira en torno al fútbol. Que sí que estaríamos ante un problema. Pero que tú tengas interés por el fútbol. Y de forma racional lo veas. Sin liarte a puñetazos con otro por ser de otro equipo. Pues no tiene nada de malo. Además, Mercedes Milá saca a la luz un nuevo escándalo del presidente de la Federación Española de Fútbol. Algo que ya se sabía, pero que hasta ahora se desconocía. Mis compañeros de la prensa deportiva así lo han denunciado. Que en su día grabó a ministros y secretarios de Estado con el móvil. Pues a mí esto me parece muy bien que lo tenga grabado. Y oye, si ve que le van a tirar. Y de hecho luego vamos a ver cómo Mikel Iceta se está involucrando. Y tiene información de gente del PSOE y la quiere sacar. Me parece excepcional. Si tiene que caer él, otros que han cometido actos mucho más deplorables, pues deberán de caer también con él antes. Me parece estupendo. Me parece fenomenal. Si él tiene información de la gentuza del PSOE que la saque. Me parece maravilloso. Ojalá se cumpla la ley del karma sentencia a la periodista. ¿Y por qué yo he tildado de mala persona, de hipócrita y de falsa a Mercedes Milá? Por dos cuestiones. La primera es esta. La progre Mercedes Milá le toca al miembro a un periodista que trata de ser simpático y luego le da un pico forzando la incomodidad. Si lo hace el hombre es abuso sexual, que merece escarnio social, y si lo hace la mujer es muy divertido y no tiene importancia, igualdad decían. Y es que a menudo quien más tiene que callar es quien más se mete a opinar. Me he dado cuenta Mercedes, pero ha sido sin querer, te lo prometo. Mirad. Aquí le toca al miembro y se adelantamos un poco. Cuando darle dos besos, mirad. Me ha tocado el paquete y no me queda dos besos. Solo uno te voy a dar. Venga, va. Ahora, muy bien. Esto está maravilloso, esto es simpático y esto es gracioso. Pero no, no es esta la razón por la cual yo la tildo de hipócrita. Es que ha hecho algo muchísimo peor. Porque lo del pico de Rubiales... Hay quien dice que fue consentido. El propio Rubiales dice que Jenny la había autorizado. Luego adjuntaron un vídeo donde se veía que ella le había levantado la cintura y que estuvieron ahí de bracitos y tal. Hay quien dice que no fue consentido, pero fue un pico. Esto de Gran Hermano fue bastante peor. La concursante que sufrió abusos en Gran Hermano denuncia a Mediaset por no socorrerla mientras grababan su violación. Esto sí que fue una agresión sexual. Y no vi que nadie pusiera el grito en el cielo. Y que hemos visto antes que Mercedes Milá, ¿a qué se dedicaba? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál era su trabajo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Vaya, 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 vaya. O sea que Mercedes Milá, la que era lo criticada, ha sido presentadora de Gran Hermano. Oye, Mercedes, ¿y por qué no comentaste lo que hace tu empresa? Mercedes, ¿por qué no comentaste que tu empresa, la tuya, eh, grabó, filmó una agresión sexual, no actuaron para impedirlo, ni encima tuvieron a la chiquita ahí encerrada torturándola y revictimizándola, recordándole todo lo que había pasado y que luego lo tapasteis? Porque eso me parece muchísimo más grave que un pico. ¿Dónde va a parar? Muchísimo más grave. Eres una hipócrita. Y una falsa y una embustera. Y para que tengáis más información, pues que sepáis que le obligaron a ver las grabaciones. Carlota Prado, la concursante de Gran Hermano que sufría abusos por parte de José María López, otro participante, ha denunciado a Mediaset, la empresa propietaria de la cadena. Pero esto a Mercedes Milá no le importa por lo visto. Y continuando ya metiéndonos más en política, recordaréis que en el podcast de ayer comentábamos que había habido una agresión por parte de una de las personas a las que le redujo la condena y lo escarceló, consecuentemente, Irene Montero, con su ley de mierda, con el apoyo del PSOE y el bloc independentista. Bueno, también hay un vídeo en el canal principal llamado El Mayor Escándalo de Irene, donde profundizo más en la noticia. No vamos a repetirla entera, pero sí deciros, para que lo sepáis, que desde Podemos están diciendo que es un bulo. Velarde, Podemos, miente. Califica de bulo que un beneficiado por la ley Montero haya reincidido. Claro, ante la realidad que la amorosa que se les viene encima, podían salir y disculparse. No arreglarían el problema, pero por lo menos demostrarían tener un poco de dignidad. Podían haberle pedido perdón a la muchacha. Irene Montero podía haber mostrado arrepentimiento, decir que se ha equivocado. En lugar de eso, veíamos que ayer Irene Montero sacaba pecho de su ley, que está de aniversario de la ley, una ley calamitosa, y lo están negando. Lo niegan, miente, miente, que algo queda, se suele decir, y esto es lo que hacen. Y ahora entramos ya en el Partido Popular. Malestar interno en el PP por el giro de feijo con Junts. Blanquearía a Puigdemont y legitimaría a Pedro Sánchez. Cargos del partido alertan contra el error de hablar con Junts y Esquerra Republicana mientras intenta defender la alternativa Sánchez. Yo he de confesar que también me parece un error. Yo, ante este panorama que se plantea de o que gobierne Sánchez o que no esté Sánchez, pero hacer las políticas sánchistas creo que lo adecuado sería ir a la repetición electoral. O incluso, y esto sería lamentable para la economía española, incluso dejar que gobierne Sánchez y hacer una alternativa sólida, que la gente escarmiente pasando hambre. Esto que voy a decir es cruel, yo sé que es cruel. Pero hay personas que necesitan, para escarmentar de una puñetera vez, y entender que no hay que votar a la izquierda a pasar hambre. Hay personas que necesitan que desde Bruselas digan hacer días recortes y dejar de percibir el ingreso mínimo vital para espabilar. Hay gente que dice, bueno, así no gobiernan los fachas, así no gobierna la extrema derecha, como si existiese en España un partido de extrema derecha mayoritario. Están con esos mantras, igual lo que les hace falta es un poco más de destrucción nacional para espabilar de una puñetera vez. Continuamos. Los portavoces del PP, posteriores a la designación de Feijó como candidato de investidura por parte del Rey, no han salido como se esperaba. No entiendo muy bien, pero bueno. El objetivo del partido era vender el perfil presidenciable del líder y resarcirse del resultado del 23J, que le sitúa a tan solo cuatro diputados del gobierno, así como del desastre de la votación para la mesa del Congreso. Sin embargo, el ruido generado en torno a la ronda de contactos, en la que se incluirá a Junts y Esquerra, ha terminado siendo contraproducente. Es que hay que gobernar, pero no a cualquier precio. Que eso es algo que el PSOE debería entender, no lo entiende, pero yo pensaba que el PP sí lo sabía. Una cosa es contar con los apoyos de Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Unión del Pueblo Navarro, Vox, más el Partido Popular e incluso el PNV, que el PNV está bastante en la línea de lo que es negociable y lo que no. Y otra cosa es ya contar con Junts, que dieron un golpe el 1 de octubre, o con Esquerra, que viene de Terra Libre. Eso me parece una falta de respeto enorme para el pueblo español. Cargos internos del partido alertan contra el peligro de abrir un diálogo con el prófugo Puigdemont. Bueno, ya que voy a decir una frase que la conoceréis, lo más importante cuando peleas con monstruos es no convertirte en uno de ellos. Entonces, yo entiendo que la pelea que se está dando sería Vox y PP, más Vox que PP, contra todo ese bloque de destrucción nacional. Si tú te conviertes en otro bloque de destrucción nacional y aceptas a Junts, pues entonces no tiene sentido. No lo tiene en absoluto. Mientras el partido, miembros del partido resumen de esta forma el riesgo de que se confirme esa negociación, blanquearía un prófugo de la justicia, legitimaría las negociaciones y planes de Sánchez y da argumentos a Vox. Y por supuesto los de Vox deben de tomar buena nota. Es que Vox tiene que... tiene ahora una oportunidad, se abre una oportunidad para Vox. Hay mucha gente que da por muerto a Vox. Yo creo que esos son sus deseos. Les ha molestado siempre que el Partido Popular conviva con otras fuerzas. Primero les molestó Ciudadanos, ahora les molesta Vox. Lo cierto es que Vox existe porque Rajoy expulsó a los liberales y conservadores del partido y fundaron su propio partido, no por otra cosa. Y creció en base a que muchos votantes, ex votantes del PP, ya no estábamos conformes con la deriva que había tomado el Partido Popular de Mariano Rajoy y apoyamos a Vox. Esa fue la razón. Y mucha gente de esta pepera, de las terminales mediáticas, están dando a Vox por muerto. Yo no creo que Vox esté muerto. Vox ha demostrado que con todos los medios de comunicación en contra tiene un voto fiel de 3 millones, un techo de voto de 3 millones, una cifra muy buena. Y aquí se abre una gran oportunidad a Vox para reformular su partido, para fichar talento, para amarrar el talento que ya tienen, para exponer a figuras válidas que tienen en la formación de cara al público y sobre todo para plantearse como una alternativa real a Sánchez, ya sea vía pactando con el PP para fiscalizar lo que hacen los populares, ya sea como una alternativa sólida de peso propio, que es a lo que debe aspirar Vox, aunque sabemos que con el panorama de ahora es idílico y que no se puede dar. Tal y como están ahora las cosas, yo no digo en un futuro. Hay países donde partidos que no eran mainstream han llegado a gobernar, tenemos el caso de Italia, pero de momento sería vía pues eso, vía fiscalizar lo que hace el PP. Igual en un futuro Vox consigue llegar a ser primera fuerza, no lo sabemos. De momento no ese es el panorama, ojalá que en un futuro sí lo sea. El malestar llega incluso a varones del partido, como el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, que ha dejado entrever su desacuerdo con esta posibilidad. Y dice lo siguiente, y dice lo siguiente. Se avecinan movimientos y fotos que van a destruir la reputación de quien los impulse, porque no hay nada más valioso que ser coherente con tu pasado, tus principios y tus opiniones. Entonces, lamentablemente yo creo que la coherencia en España no vende. Tenemos un país muy bueno para algunas cosas y muy malo para otras. Los españoles somos tranquilos, somos hospitalarios, no solemos caer en lo delictivo, somos un país muy seguro, pero tenemos la memoria muy corta y no votamos de forma razonable. Votamos con las entrañas y generalmente en contra de, no a favor de. No vamos a las urnas ilusionados con el voto que más representa nuestro pensamiento. Votamos en contra de algo. Esto se materializó cuando el PP, apelando al voto útil, concentró muchos votos, que eran votos contra Sánchez, no a favor de Feijó, pero también se ha visto cómo Sánchez ha conseguido muchos votos en contra de la malvada extrema derecha, que es algo que no existe, que es un dragón en el garaje de esta gente. Y esa es la realidad, que mucha gente vota más en contra de que a favor de. Y ahora entramos en materia de la política interior, y es que estamos viendo cómo Sánchez está continuamente sacando plazas de empleos públicos, y después lo vamos a ver, de hecho en Economía hablaremos concretamente de eso, pero primero quiero que veáis lo siguiente. Récord en abandono de las prisiones, Marlaska deja cárceles con la novena parte del servicio médico necesario. Dicho de otra manera, sí que están sacando plazas de funcionarios, para maquillar las cifras del paro sacan oferta de empleo público, para que de esta manera no se note tanto los efectos de la crisis que están generando y de desmantelar el sector privado. Pero mientras hacen eso, ya veíamos ayer que faltaban médicos especialistas, y vemos que también en las cárceles falta personal. También falta personal en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, sacan plazas, pero donde no hay que sacarlas, para maquillar las cifras de desempleo. Donde sí que hay que sacar plazas, pues ahí como que les cuesta un poquito más. Según datos oficiales del portal de transparencia, de las 525 plazas de médicos existentes en las prisiones españolas, hay 336 vacantes. La situación médica en las prisiones españolas se ha convertido en un drama. Falta absoluta de facultativos y de equipos de atención, por ejemplo psiquiátrica, jalonan la época de mando del ministro Fernando Grande Marlaska de los centros penitenciarios. Y qué curioso que en cambio para traductores en el Congreso sí que hay dinero. Para esto no, para los enfermos de ELA tampoco. Pero para esto sí que hay dinero, por lo visto. No saben priorizar, no saben priorizar, pero eso a los españoles les ha de parecer bien a la vista de lo que votamos. CESIF y JUPOL han remitido un documento al gobierno pidiendo una solución urgente por las carencias en el servicio médico. Y es que la prisión de Palma sufrió una grave escasez de personal facultativo, contando tan solo con un médico en plantilla, cuando la relación de puestos de trabajo del centro establece en 9 el número de profesionales. Hacen falta 9 y tenemos 1. Pues ala, ahora nos toca disfrutar de lo votado. Esa es la realidad. Ahora nos toca escarmentar y a ver si la gente espabila. ¿Gustará más o gustará menos lo que estoy diciendo? Es así. Desde ambos sindicatos denuncian la situación en la que se encuentran los servicios médicos en ese centro penitenciario de Palma. Hay una novena parte de los efectivos y este hecho se viene manteniendo desde julio de 2022. La situación se ha agravado en varias ocasiones por la ausencia de médicos que presta servicio en la prisión por motivos médicos y o disfrute de vacaciones. Y continuando con las noticias, ahora toca ver la siguiente. Ángela Rodríguez Pan e Irene Montero también fueron campeonas del mundo. ¿Os acordáis que empezamos con la efeméride de que estamos de aniversario? Han pasado 103 años de que se lograra el sufragio femenino en Estados Unidos. Pues es que las cosas están cambiando. Y esto de Rubiales, que para muchos creen, bueno, muchas personas piensan que simplemente es la figura de Rubiales en sí, si no es que viene o mal. O el hecho. No, 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 no. Es que esto es una causa. Y como tal, lo han planteado desde la izquierda. Esto es un asalto por parte del feminismo a las instituciones deportivas. Y vais a ver cómo a raíz de esto se va a denostar a otras personas. Ya están cargando contra el seleccionador de fútbol masculino. ¿Qué tendrá que ver? Porque estaba en primera fila en el discurso de Rubiales. Parece ser que no tenía que haber ido. Ya se está hablando de darle más visibilidad al fútbol femenino. Vete tú a saber si no ponen una ley para que haya una equiparación salarial. Aunque no vendan lo mismo en merchandise y no llenen igual los estadios. Esto es una cabeza de playa para saltar el deporte. Lo vais a ver. Las mismas que se ha encargado el deporte femenino, permitiendo que personas trans compitan en la misma categoría a pesar de las diferencias físicas evidentes y que están privando a muchas mujeres del oro o la plata porque mujeres trans están desplazándolas después de toda la vida entrenando, esas mismas nos van a decir cómo ha de ser el deporte. La esencia del asunto lo resume el razonamiento de Ángela Rodríguez Pan. Hubo un tiempo en el que había cosas solo de hombres. Un tiempo en el que las mujeres no podíamos elegir cuándo ser besadas o dedicarnos al fútbol. Esto es mentira, este tiempo no existió, pero bueno. Por suerte ese tiempo ha terminado. Campeonas, y solo si es sí, la roja también es feminista. Podría deducirse a partir de esas líneas que el mérito de que el equipo femenino español haya ganado el Mundial de Australia es de las feministas. O sea, sé de Ángela Rodríguez Pan e Irene Montero. Y parte de razón tienen. Y me diréis, Miguel, ¿cómo que tienen parte de razón? ¿Estás de acuerdo con ellas? No, no, yo estoy en absoluto desacuerdo. Yo estoy en absoluto desacuerdo. Pero es verdad que han conseguido que los focos estén en lo que ellas dicen. ¿Alguien sabe en qué minuto metió Olga Carmona al gol? Os lo digo yo en el 29. Pero de eso no se está hablando. De eso no se está hablando. De lo que se está hablando es de lo que quiere Irene Montero. Irene Montero, una tía que ha sido purgada a su propio partido por Yolanda Díaz. Una tía que ha escarcelado a más de 100 agresores. Y se está hablando, se está hablando, no del gol de Olga Carmona. La gente no se conoce ni la alineación que sacaron. De lo que se está hablando es de lo que quiere Irene. Ergo, ¿quién ha ganado? Irene. ¿Por qué? Por entrar al capote. Por jugar con las reglas que plantea el feminismo. Que es poner el foco en el consentimiento, en el sí es sí y en las paridas que están diciendo. No digo que el consentimiento sea una parida. Lo que digo que es una parida es que el consentimiento se lograra, se lograra a través de la ley del solo sí es sí. Que es mentira porque el consentimiento siempre estuvo en el foco. Y eso es lo que determinaba que algo había sido una agresión. O sea que no es verdad. Pero ya han conseguido que cale su relato. Porque somos tontos y por la antipatía que nos genera Rubiales, o por lo mal que nos cae Rubiales, por escándalos previos, hemos caído en la trampa que nos han planteado. Porque un beso podrá ser una falta de decoro, una falta de respeto, lo que sea, si no lo has pedido, suponiendo que no lo hubiese pedido y suponiendo que tal. Lo que no puede ser es una agresión. Porque es banalizar con las agresiones de verdad. Agresiones, muchas de las cuales no han cumplido la condena que merecían por culpa de la rebaja de condenas por la ley del solo sí es sí. ¿Vale? Eso es el punto. El punto no es Rubiales. El punto era ese. Y muchos han caído. Muchos, por cierto, que se hacen llamar de derechas. La esencia del asunto. Continuamos. Podría incluso universalizarse esta verdad para que usted, señora, no olvide que cada vez que su empresa le ingrese la nómina de agradecer a estas matriarcas, mirando al cielo a poder ser la lucha que han encabezado en estos años, que es la que le ha permitido trabajar a usted, a su hija y a su madre. Todos los autoritarismos cojean del mismo pie. Son escépticos e incluso desconfiados ante las iniciativas de sus súbditos hasta que alguno de ellos obtiene el reconocimiento internacional. Entonces, tratan de aprovechar la circunstancia. ¿Alguien tiene la menor duda de que hasta hace cuatro días Irene Montero no tenía ni puñetera idea de quién es Jenny Hermoso? ¿Qué le iba a saber? Claro que no lo sabía. Y le daba igual. Y para ser deportista de élite tú tienes que entrenar mucho. Eso es un mérito. Eso no es ser la pareja de alguien. Que te haga ministra. Eso sí que es un mérito. Pero ya no lo sabía. Hasta que ha ocurrido algo que le interesa para su relato. Y ya que hayan ganado el mundial... ¿Importa? ¿No? ¿Que sean campeonas importa? ¿No? ¿Importa los éxitos que las han llevado hasta la final? No. Lo que importa es lo que dice Irene Montero. Que es lo de Rubiales. Y se ha salido con la suya. Y ahora ya entramos en materia deportiva. Mikel Iceta presiona al Taz para que decida lo más rápido posible sobre la suspensión de Rubiales. Que luego hablaremos de eso. La FIFA suspende Rubiales con carácter provisional. Mikel Iceta ya mete presión al Taz para que decida lo más rápido posible sobre la inhabilitación de Rubiales. El ministro de Cultura y Deporte. Que ya podéis ver la pinta que tiene de hacer deporte el amigo. Pero esto es como cuando Salvador Illa, un filósofo, igual que Ángela Rodríguez Pan. Y no lo digo como una falta de respeto a los filósofos. Si a muchas personas que van de grandes por la vida, de intelectuales y de sabios. Cuando en realidad no tiene ni puta idea de nada. Acabará pues de ministro de sanidad. Y le tocó gestionar una pandemia. Ya vimos lo que ocurrió. Y como premio encima lo mandaron a liderar el PSC. Un tío que no tenía ni puta idea de lo que tenía que llevar. Porque lo de poner a un doctor o un médico en el ministerio de sanidad, ya para otro día. Había que colocar al amigo. Había que colocar al amigo. Y luego también veíamos a la filósofa Ángela Rodríguez Pan diciéndole a los jueces que se instruyan. Se conoce que con la carrera de derecho, más la especialidad, más la oposición, más años de trayectoria, no están lo suficientemente instruidos. Una tía que no tenía experiencia laboral y cuyo único mérito es ser amiga de Irene Montero, sí está más instruida y les puede decir lo que tienen que hacer. Que es una vergüenza. Pero bueno, ya el día de mañana tal vez a lo mejor alguien tiene la ocurrencia de poner a un profesor en el ministerio de educación, un médico en el de sanidad, a un policía, a un guardia civil en el de interior, tal vez a un militar, a un GMAZ por ejemplo en defensa. Pero eso igual es pedir demasiado para un país en el que cada vez la corrupción campa más a sus anchas y la oclocracia va sustituyendo a la justicia. Porque es que España se está convirtiendo en un país tercermundista y no nos estamos dando ni cuenta. Que ser tercermundista no es únicamente la economía, que también. Que ya vimos la caída del PIB, ya vimos los datos económicos. No solo es la economía, ¿eh? También es la transparencia y la honorabilidad de los poderes públicos. Quiero llamar la atención sobre un hecho que nos ha parecido especialmente grave. Dice Miqueliceta, el propio presidente de la Federación Española de Fútbol podía haber asumido responsabilidades. La propia Asamblea podía haber hecho suyo el clamor de la sociedad española. Oye, Miqueliceta, ¿y no podía el propio gobierno de España haberse hecho eco de los escándalos que habéis protagonizado? ¿Como que estéis presionando a Conde Pumpido para que Prevarique llegue a una amnistía con los golpistas del 1 de octubre? ¿O que cambiasteis la de malversación y la de sedición para contentar a vuestros socios de gobierno? ¿O que indultasteis a los que malversaron e hicieron lo que les dio la gana? ¿O que escarcelasteis agresores sexuales? ¿O que indultasteis a dos secuestradoras? Más el encierro inconstitucional y tantas otras. Que es que si las enumero todas, me da aquí el día. ¿Vosotros habéis hecho algún tipo de autocrítica? Está muy bien que exijáis a rubiales todo eso. Que es que no te voy ni a poner. Porque paso de escucharte, ya te hemos leído. Está muy bien que pidas responsabilidades, pero predica con el ejemplo. Tú primero. Estamos ante unos hechos graves, una actuación inaceptable que mereció desde el primer momento la condena del gobierno. ¿Y la condena del gobierno para la agresión que se ha producido en dos hermanas por culpa de que escarcelasteis a un agresor? ¿Cuándo va a llegar? Porque hemos visto que vuestro socio de gobierno está negándolo, diciendo que es un bulo. La FIFA suspende a rubiales con carácter provisional. No vamos a profundizar demasiado. Simplemente ver un poco los detalles, porque hay que ver otras noticias. La FIFA ha anunciado de forma oficial la suspensión provisional de Luis Rubiales después de la apertura de un expediente del pasado jueves. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 51 del código, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha acordado la suspensión del presidente de la federación. Y ahora voy a hacer un inciso. ¿Cuántas cosas muchísimo más graves hemos visto que los medios de comunicación ni han condenado? Yo no sé si os acordáis, a lo mejor es que lo soñé yo. Tal vez fue un sueño de resines. ¿Me quiere sonar a mí un tal caso mediador? Un tal Tito Berni. Empresarios, varios diputados. Se hablaba por ahí también de Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso. Se hablaba de que vinieron aquí a Canarias y que se llevaron unos documentos. Oye, yo no recuerdo a los medios de comunicación darle importancia. No recuerdo que se llenaran tertulias. No recuerdo que ministros se posicionaran. Y recuerdo también, que igual también esto lo he soñado, cierto municipio andaluz, Mojácar, que pasó en las municipales. Yo recuerdo también que en Murcia daban cocaína a la gente por votar al PSOE. Recuerdo también cómo en Melilla se llevaron los votos de correos. Recuerdo también un secuestro a una concejal porque tenía información de un caso de una trama de corrupción urbanística. La metieron en un maletero. Por ahí estaba el número 2 de espadas del PSOE andaluz. No recuerdo que se le diera importancia. A lo mejor no era tan grave como el pico de Rubiales. Pedro Rocha, nuevo presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol tras la suspensión provisional de la FIFA a Luis Rubiales. Y bueno, pues hay también bastante juego de poder en todo esto. Pero ya vamos a pasar del tema de los deportes con ya la última noticia de deportes. Y vamos ya con la política internacional y la economía. La última noticia de deportes es la siguiente. La Real Federación Española de Fútbol dice que Hermoso ha mentido y ha portado cuatro imágenes que apoyarían la versión de Rubiales. Aquí podemos ver cómo es verdad lo que decía Rubiales de que Jenny Hermoso la había levantado. Pero es que además tenemos el siguiente vídeo. Mirad, Ibiza, Ibiza. Y allí celebraremos la boda de Jenny y Luis Rubiales. Bravo. Esto pasó después del pico. Tú estás en este plan después de que te hayan agredido, como dice Cirena Montero. Ahora, a ver si los clubes también se portan. Si hay alguien que tenga problema, yo puedo enfrentarlo. Porque voy a ser la tinta, puedo. ¿El rey lo jugando? Podemos todas. Pérez, Ibiza ha pagado. Ahora lo que llegué. ¿Qué le ha dicho? Ibiza ha pagado. A Rubén. Dale, dale, dale. ¡Dale, dale, dale! ¡Ibiza, Ibiza, 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 Ibiza! Y allí celebraremos la boda de Jenny y de Luis Rubiales. ¡Viva! Ahí celebraremos la boda de Jenny y Luis Rubiales, todas aplaudiendo, todas celebrando, incluida la propia Jenny Hermoso. Pero esto es lo que ha de importarnos a todos. No la agresión de ayer, de una mujer a un menor de 13 años con discapacidad, porque lo hizo una mujer, entonces eso no importa. No los dos marroquís que le metieron una paliza y robaron a una tía y abusaron de ella el otro día. Eso no es relevante, ni mucho menos es relevante que un escarcelado por Irene Montero haya reincidido. Eso no es noticia, como tampoco lo fue, que estaba de vicepresidente Paul Iglesias cuando lo de las residencias, a eso le dedicaron una milésima parte del tiempo que le dedican a todo esto, que es con lo que nos tienen entretenidos. Y ahora ya sí, vamos a entrar a política exterior. Vamos a hablar del Sahel, cómo nos afecta a los europeos. Después vamos a hablar ya directamente de economía. Los frentes abiertos de Europa en el Sahel. La crisis del Sahel con sus múltiples frentes obliga a los estados de la región y a los del Magreb a plantearse una cooperación sur-sur y a tres bandas con Europa. A la nueva frontera sur de Europa se le llama al Sahel, una zona extremadamente inestable debido a la creciente presencia de grupos de criminalidad internacional organizada que controlan el tráfico ilícito de personas, drogas y armas. También por el creciente clima de inseguridad por las organizaciones yihadistas y de naturaleza secesionista basadas en el norte de Mali, pero con impacto en toda la región, que empezaron a desestabilizar los estados centrales y se convirtieron en actores del crimen organizado. Como podréis imaginar, ahora que ha habido golpes de estado contra los gobiernos que había legítimos, pues estas zonas ya no van a tener una cooperación tan activa con Europa. En 2012, los grupos armados en la región de Azawaz iniciaron una revuelta que terminó con la expulsión de los cuerpos y fuerzas de seguridad malienses y en una ocupación de facto de la zona por parte de grupos yihadistas. La Unión Europea actuó como garante del Acuerdo de Paz, acuerdo que sigue necesitando la formación continuada de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Mali y una refundación de sus fuerzas armadas que incluya entre sus efectivos individuos procedentes de regiones insurgentes. De momento, la segregación del país se determina por cortes territoriales. La situación en Mali es una amenaza inmediata para la región del Sahel, así como para Europa. ¿Por qué? Porque si allí las células yihadistas comienzan a tener más fuerza y comienzan a tener más poder, no se extrañe si luego empiezan a ingresar en Europa personas radicales que ataquen aquí. Economía, y esta es gorda, esta es grave. Radiotelevisión Española es la segunda empresa que más fondos europeos ha recibido 78 millones de euros. Radiotelevisión Española es deficitaria, la emplean de forma bochornosa para doctrinar, para crear relato. Ya sabéis que dieron un golpe los de Podemos y los del PSOE cuando llegaron para colocar ahí a su gente, hicieron una purga, pusieron ahí a Roja María Mateos. Es una vergüenza como la manejan. Desde Zapatero, yo recuerdo cuando era pequeño que había buenos programas en Radiotelevisión Española. Me acuerdo con cariño del Grand Prix, que lo ha vuelto, pero ya es diferente. Me acuerdo del que apostamos. Me acuerdo de Noche de Fiesta. Había series muy buenas, había programas muy buenos, daba gusto verla, eran programas para toda la familia, era un humor blanco. Sábado noche, sí. Eran cosas que se podían ver. Desde Zapatero, asaltaron eso. Lo han utilizado para su relato, para meter ahí a su gente. Cuenta con mucha más plantilla que Mediaset y a Tres Media Juntas, a pesar de que concentra mucho menos rating de audiencia. Y es una vergüenza lo que han hecho. Y más vergüenza todavía es que la empleen para pillar fondos europeos. El gobierno, después de tres meses, ocultando quiénes son los grandes beneficiarios de las ayudas europeas para la recuperación, ha decidido poner algo de luz. Os recomiendo también que busquéis la intervención de Iván Espinoza Los Monteros en RTVE, en el canal principal tengo un vídeo del tema, donde muestra lo que cobran los ejecutivos de RTVE. Es vergonzoso los sueldos que manejan allí. Pero bueno, una canallada. Una auténtica canallada. Los datos a los que ha tenido acceso de Ojetiv muestran que RTVE ha sido la segunda empresa más beneficiada por estos fondos al recibir 78 millones de euros, situándose incluso por delante de Renfe, Navantia, Correos y Telégrafos. El listado de las 100 principales empresas perfectoras de ayudas procedentes del mecanismo de recuperación deja más de una sorpresa. Hasta hace menos de una semana era necesario examinar más de 20 millones de subvenciones para dar con los grandes beneficiarios, todo absolutamente opaco, como todo lo que hace este gobierno. Y esto se puede considerar perfectamente malversación. Porque estas empresas necesitan fondos porque son deficitarias. Y son deficitarias porque las manejan mal. Y honestamente yo creo que deberían de ser privatizadas porque los españoles no tenemos por qué estar pagando por las televisiones públicas tanto RTVE como las de ámbito autonómico. Es una canallada que estemos manteniendo eso. Y más en la situación actual. Y a la última noticia de economía y por ende la última noticia del podcast del día 26 el empleo público crece a un ritmo de 200 efectivos nuevos cada día desde que gobierna Sánchez. Os recuerdo que hace un momento habíamos visto que en las cárceles, en las prisiones españolas faltan facultativos, no hay personal. En algunas, como la de Palma, está una novena parte del personal. Acordaos de esto. Récords en abandono de las prisiones. Y sin embargo vemos que para maquillar las cifras de paro sí que sacan en otros puestos que no hacen falta plazas. Que esto es una auténtica vergüenza. Pedro Sánchez ha aumentado el gasto público hasta los 634.297 millones en desembolsos observados en 2022. Yo no sé si sois conscientes de la barbaridad de dinero que es esto. El PIB español es de un billón de euros. Estamos hablando de más de la mitad. Esto es ridículo. Esto es una auténtica vergüenza. Nos están arruinando y parte de esto se paga con deuda. Que son impuestos al futuro que habrá que devolver con intereses. El empleo público sigue aumentando bajo el gobierno de Sanchinflas. Desde que el PSOE desalojó el poder al PP han aumentado en 400.000 efectivos más. Pensad que si estos 400.000 funcionarios han conseguido el empleo gracias a Sánchez van a votar a Sánchez la mayor parte de ellos. No os hablo de los que sacan una oposición lícita de las que hay que sacar, de las que hacen falta, como la Guardia Civil, prisiones, etc. Os hablo de muchas personas en ámbito municipal buenos para nada. El sobrino del alcalde, el primo del concejal, la vecina del amigo del otro, que consiguen su plaza en base a esto. Gente que no tiene experiencia laboral, que no sirve ni para hacerlo con un canuto y que acaban colocados. O sea que muchas de estas personas ya van a ser votos clientelares, de por vida. Y mirad, vamos a comparar por años. En el segundo trimestre de 2018, en total, 3.117.800 personas a sueldas administraciones. A día de hoy, hablamos de medio millón más. Medio millón de personas más viviendo de lo público cuando el sector privado se ha contraído. Esto es inasumible y es imposible de mantener en el tiempo. Con esto finalizamos y muchas gracias por ver el podcast del día 26 de agosto de 2023.